un conocido ciudadano y deportista de Felipe Carrillo Puerto resultó con varias lesiones de proyectil mientras manejaba en ciclismo sobre un sendero de Felipe Carrillo Puerto datos aún no concretos mencionan que un hombre dedicado al ciclismo de montaña fue agredido cuando estaba a punto de salir de la ciudad hacía ejercicio rutinario según las primeras indagatorias el sujeto estaba descuidado cerca del libramiento punto medio de la salida de Chetumar y salida a Mérida cuando escuchó el estallido que alcanzó su cuerpo dejándole lesiones graves sus compañeros quienes lo acompañaron pidieron apoyo en 911 y se realizó un operativo para poder socorrer sin embargo al no haber en qué dirección lo iban a sacar del monte se tornó un poco complicado para poder brindarle la ayuda después de una hora la ambulancia logró auxiliarlo salida a Mérida y fue llevado de urgencia hasta el hospital general cabe mencionar que presuntamente podría tratarse de aquel hombre que con escopeta lesionaba a las personas trabajadoras del tren maya por padecer una discapacidad mental éste habría sido liberado sin embargo ya las autoridades investigan para canal 10 informó juan ojeda no al no al no kosten a nivel nada del люди no al ano no al